¿Sabes que el video es el lenguaje de hoy en día? Además de ser una de las habilidades con mayor demanda en el mercado. Por ello, te quiero invitar a una plática a taller totalmente gratuita donde vas a descubrir 5 claves para hacer videos. Entre ellos, vas a ver cómo podemos descargar música gratuita, cortar imágenes y videos, poner subtítulos, sello de agua, muchas cosas. Así que, inscríbete. Mira los testimonios de quienes ya han asistido con nosotros a Proyecto Sueño. Tenía idea de cómo hacer un video y hoy en día me llevo varias herramientas que aprendí en dos horas de cómo insertar texto, audio, música y otras herramientas que no sabía. Soy Adolfo Aguilar y soy empresario. Está bastante bueno, los invito a tomarlos y muchas gracias Proyecto Sueño. Para poder comunicar, tengo la página de Facebook y redes sociales y creo que es una súper herramienta para poder llegar con contenido a más personas. No, yo pensé que era mucho más difícil. La verdad, todavía no había incursionado en la parte de videos justamente por eso, porque no sabía cómo empezar. Y ahorita me llevo varias herramientas para yo poderlo hacer o para dirigir el contenido de los videos. Me llamo Claudia Román y soy nutrióloga. Está muy padre. Inscríbanse y van a aprender como muchas cosas súper rápidas y un poco tiempo. Inscríbete a esta Plática Taller totalmente gratuita. Regístrate con nosotros porque el cupo es muy limitado. Este aprendizaje es personalizado y vas a descubrir 5 claves para hacer videos de calidad.